Palabras, quisiste con palabras engañarme Fingiendo comprender mis sentimientos Fingiendo que tenías corazón No trates de hacer que mueren ni la desconfianza La culpa y la maldad de tus palabras Se echaron el final de esta, de esta ilusión Perdóname tu orgullo Por mi sinceridad, perdón, te pido Pero te has encontrado Con ese corazón Que ha comprendido que en ti Solo hay egoísmo Palabras Aléjate de mí con tus palabras Aléjate bien pronto Solo hay egoísmo Quasi la papilla